hola mi gente bonita que tal como están bienvenidos al canal y bien recibí una crítica en el canal bueno no es una crítica más bien fue una pregunta chicos ay chicos como voy a evitar decir eso me cuesta mucho trabajo pero de verdad que lo voy a intentar me estoy aplicando un suero que es este es un iluminador en gotas este este es de l'oreal que este pues sí me gusta chicos me gusta si me decía esta persona que por qué digo chicos entonces le di la explicación de por qué digo chicos y realmente la rae dice que en cuestión de por ejemplo para decir niñas y niños pues también podemos decir niños presten atención niños estos no niños y niños presten atención pero con la equidad de género que tenemos en méxico pues esto ha cambiado y esto si mal no recuerdo empezó con el presidente fox que le empezó a decir este ciudadanas y ciudadanos hombres mujeres y todo eso no entonces ahí empezó y bueno pues voy a tratar de cambiarlo porque pues sí 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 me gustaría cambiarlo entonces cómo escucharon ustedes hola gente bonita hola gente bonita cómo están bienvenidos al canal bueno trataré y evitaré decir chicos cuando estoy haciendo el vídeo aunque yo hablo muy poco la verdad cuando estoy haciendo vídeo independientemente de del del suero que me puse que dice que es un primer tengo que ayudarme también en las partes donde tengo poros abiertos y es en esta parte de mi nariz y esta parte de aquí no es exagerado pero si tengo y me voy a estar poniendo este primer de flamar este es con base de silicón de esos que sí sí te ayudan a a rellenar vamos a decirlo de esa manera los poros así que vamos a aplicarnos el primer solo aquí me lo voy a aplicar que es donde lo necesito ya que el rostro tiene el del oréal que me que me aplique bueno me voy a estar aplicando estas dos bases de maquillaje las voy a combinar en la infalible del oréal esta es la pro mate hay chicos no veo la pro glow y esto tiene unos destellos tiene unas partículas que que al momento de aplicar te lo se ve como un iluminador en crema y este es completamente mate lo que pasa es que mi tono es el 107 y esta es la 108 y esta es está bien en diferente numeración como pueden ver no está pero me tengo que acabar esa 108 porque ya este ya me acabé la 107 porque al ser mi tono entonces vamos a combinar estas dos y pues así le bajamos un poco también a la iluminación recuerden que a mayor edad menos maquillaje menos brillo menos aquí menos allá ya sabemos entonces si tenemos que cuidar todo eso de repente me me aloco y me pongo mucho brillo verdad pero pues no pasa nada estoy en un salón y es permitible ya que vienen las clientas y y pues si vendo vendo belleza tengo que andar arregladita de repente si me da flojera de verdad se los se los digo y soy honesta me da mucha flojera pero pero hay que estar siempre arreglada sobre todo que tiene salón de belleza si eso es lo que vende es ahora vamos a pasar a la ceja voy a estar utilizando este delineador en gel de medica que miren ya casi me lo acabo ya casi me lo acabo y este y de verdad que me ha gustado mucho únicamente tengo que usar poquito porque queda muy oscuro y a veces no me gusta la ceja tan oscura pero casi siempre me sale oscura así que trato de de no cargar el producto estoy utilizando un producto ya si si estoy bien en mis cuentas que no he checado la fecha ya dos meses que lo estoy usando y quiero quiero hacer les un vídeo pero hasta los tres meses ustedes saben que bueno los que me siguen que desde hace años ando en busca de y probando productos para que las pestañas me crezcan ya que yo soy de pestañas súper súper chiquititas bueno no tan extremadamente pequeñas pero si son chicas mis pestañas no son de agua cero no son rizadas tampoco como naturalmente hay personas que tienen las pestañas preciosas y con cualquier máscara de pestañas que se apliquen este se les ven divinas o sea no necesitan como yo una máscara de pestañas a prueba de agua porque si no la pestaña se me cae entonces no es muy rizada pero tampoco es muy lacia pero si tengo que revisar melas aquí me estoy haciendo el efecto pelo a pelo aunque tengo mis mis cejas planchadas eso también si quieren si quieren que les haga un videito de eso es facilísimo verdad pero se los voy a compartir para para los que no sepan o que sean nuevos probando productos como plancharte la las cejas y eso te facilita muchísimo muchísimo este para maquillarte la ceja en verdad para mí ha sido una verdadera maravilla plancharme la ceja y les digo que estoy probando un producto que me ha fascinado yo ya había escuchado de él sólo que es muy caro chicos les decía que estoy probando el producto y desde hace tiempo vi los resultados impresionantes que tenían mis amigas al usarlo y de verdad que yo quería probarlo pero es bastante bastante caro y estamos hablando lo que son productos que no puedes dejar de usar porque tu pestaña regresa a su tamaño natural entonces ahorita tengo pestaña tengo cejas mis cejas eran completamente pelitos los que tenía y ahorita ya se me está tupiendo entonces cuando yo haga el vídeo les voy a mostrar bien bien en forma como ya está quedando bien me hago la otra ceja y regreso con ustedes bueno trataré de hacer algo sencillo chicos lo vamos a hacer con esta paleta fue mi primera paleta cuando empecé aquí en youtube de esas de esas paletas que es de las chinas que traen 20 mil colores chicos está si si mal no recuerdo es de 180 no me acuerdo y no lo veo por supuesto es este como pueden ver el empaque ya está feito y les prometo la paleta está casi nueva por dentro pero de tanto para que tirarla de moverla de aquí para allá pues el empaque se ha maltratado porque es de plástico y es esta paleta ya ni recuerdo cuánto me costó me costó como 500 pesos o algo así sí creo que sí viene de esta manera son tres planchas que trae la paleta si se acuerdan ustedes de estas verdad esta es la segunda plancha y de aquí es de donde vamos a sacar el look y la tercera plancha está o de este no lo sé está aquí la verdad que está muy bonita y como pueden ver están intactas mis sombras están prácticamente sin sin usar podríamos decir porque pues si lo usaba de verdad les prometo que si lo usaba pero pues no es necesario rascarle a la a la paleta para para usarla así que la verdad que si cuido mucho mi maquillaje eso de verdad se los prometo si lo cuido mucho me voy a estar aplicando el pain pot de mac chicos y lo vamos a aplicar por todo el párpado superior y en el párpado móvil para intensificar un poco más el color estaré usando este se acuerdan de este producto chicos es el tono moradito y lo vamos a estar usando en todo el párpado móvil para que intensifiquemos un poco más las sombras que vamos a estar utilizando vamos a tomar de esta fila de morados el tono más oscuro y lo vamos a aplicar en la comisura a toquecitos me voy con esta sombra un poquito menos fuerte y aplicamos enseguida y ahora nos vamos por una un poquito más clara entonces vamos de más fuerte a más bajo y aplicamos en lo que nos resta del párpado ahora voy a tomar una brocha más abierta para difuminar y voy a estar tomando este tono lila para difuminar esos tres colores que ya apliqué con movimientos circulares tomamos nuestra brocha volvemos a tomar el tono lila y lo volvemos a pasar para terminar de difuminar ahora vamos a tomar otra plancha que es esta y el tono más bajito el lila más bajito lo vamos a aplicar en el lagrimal para que nos dé luz en esta parte con este delineador tinta line de visum voy a utilizarlo en el párpado inferior y en las pestañas inferiores me voy a estar aplicando el lápiz algo grueso y también en la línea de agua ¡Gracias! ¡Gracias! y pues bien chicos así es como quedó este look espero que les haya gustado que les sirva que es lo más importante recuerden si no se han suscrito aquí abajito lo pueden hacer y si les gustó este vídeo recuerden regalarme muchísimos deditos arriba y compartir desde Michetumal Quintana Roo el paraíso de México les mando un millón de besos y bendiciones cuídense mucho y nos vemos prontito en el próximo vídeo bye bye